Música Con semillas de huevuchi me puse a hacer un collar Para decirte te quiero y no me vayas a olvidar A la orilla del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo ser, porque ahora sí soy mujer Venía a los quince años, yo apenas los dieciséis Música Ha pasado mucho tiempo y un día te volví a encontrar Callas tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste al río rompí a tirar Ahora déjame aclararte algo que no sabes bien O lo que sube baja lo debes de comprender Mi hijo ya relego a mucho y entonces vas a querer Música Música Música